En este miércoles de ceniza, pues vamos a iniciar la cuaresma con la imposición de la ceniza. Inicia una estación particular, relevante para todos los cristianos, pues les ayuda a prepararse dignamente para vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este año, debido a la pandemia por el COVID-19, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado una nota en la que explica la modificación del rito del miércoles de ceniza, adaptándose a las medidas de seguridad sanitaria establecida en este tiempo de pandemia. Después de aspejar, dice la nota, sin decir nada y con el agua bendita el sacerdote, se dirigirá a los presentes, diciendo una sola vez la fórmula del bizarro humano. Conviértase y crea en el Evangelio, o también otra fórmula que tenemos, acuérdense que eres polvo y al polvo volverás. Luego el sacerdote se preparará para imponer, para imponer la ceniza a cada uno de los presentes, de los fieles ahí en la celebración. Invitamos a cada uno de los hermanos a vivir a profundidad esta cuaresma y también a escuchar el mensaje del Santo Padre, que ahora, Monseñor Raúl Bersosa, vamos a hacer la oración iniciando, Monseñor. Muy buenos días en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos empezado en el nombre de la Trinidad porque todo, todo en la vida cristiana, lo perfecto, tiene el número tres. Este año el mensaje de la cuaresma del Papa es tiempo de gracia para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y no sobra nada. Tiempo de gracia porque para nosotros los cristianos el tiempo no es solo cronológico de reloj, es el tiempo de cairos, de gracia. ¿Y tiempo de gracia para qué? Para que volvamos a recobrar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Y alguien puede decir, ¿y cómo se hace eso? Pues tradicionalmente la cuaresma barajamos tres realidades, ayuno, oración y limosna. El tema de la fe, para que sea sincera, si quieren un titular de prensa, sería que no nos roben la fe y limpiemos el corazón. Limpiemos el corazón. Entonces, recobrar la fe verdadera es volver a que nuestro corazón se quite de todo lo que nos estorba y en él vuelva a caber la sorpresa de Dios. Titular de prensa en relación a lo que es la esperanza. Pues purifiquemos nuestra oración, que no nos roben la oración. Esto quiere decir que volvamos otra vez a una oración directa, sencilla con el Padre y que nos ayude a vivir. ¿Y qué significa desde el punto de vista de la caridad operante? Pues limpiemos el bolsillo, es decir, gestos de amor concretos hacia los más necesitados. Por lo tanto, repito, ¿cuál sería el núcleo del mensaje? Sería que no nos roben la fe, que no nos roben la esperanza, que no nos roben la caridad en tiempo de pandemia. Y para ello, en el terreno de la fe limpiemos el corazón, en el terreno de la caridad limpiemos los bolsillos y en el terreno de la esperanza limpiemos nuestra oración. Finalizo con una nota de cada una de las tres. Desde el punto de vista de la fe, yo también diría con el Santo Padre que de nuevo quepa Dios y los demás en nuestro corazón. Que nos dejemos sorprender por Dios y por los demás. ¿Qué decir en el tema de la esperanza? Que hagamos una oración con futuro, porque el resucitado está entre nosotros. ¿Y qué decir del tema de la caridad? Atender al otro como es, no como nos gustaría que fuera. Que se dé la amistad social y la caridad política de la que habla el Papa en Fratelli Tutti y que la limosna no sea solamente dar de lo que nos sobra, sino incluso de lo que necesitamos. Esto no lo dice el Papa, pero yo lo vengo repitiendo. Los autores del siglo II y III, santos padres, decían, ¿dónde están los zapatos del que va descalzo? En tu armario de casa. ¿Dónde está la ropa del que va desnudo? En tu armario de casa. ¿Dónde está el alimento del que nada tiene para comer? En tu frigorífico y en tu almacén de casa. ¿Y dónde está el dinero del que no tiene ni para medicinas ni para lo básico? En tu pequeña cartilla del banco, aunque no sea rico. Pues que el Señor nos lo conceda. Una pregunta. ¿Cuál va a ser la diferencia de la celebración de la cuaresma ahora en tiempos de pandemia a donde se celebraba antes? ¿Quiere decir del miércoles, del miércoles de ceniza? Lo acaba de decir Monseñor Kennedy, pero yo lo repito. La ceremonia es la misma, solamente cambia. Que en el momento de imponer la ceniza, por ejemplo, allá en Europa, lo que hacíamos era, tocando el pelito, decías, conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Aquí yo he estado en Colombia, aquí mismo, en agua se untaba la ceniza y se untaba la frente. Ahora no. Ahora, la misma ceniza, sin untar nada, sencillamente el sacerdote, antes de imponer la ceniza, de la forma que lo voy a decir antes, dice públicamente, conviértanse y crean en el Evangelio. O polvo son ustedes y en polvo se van a convertir. Y entonces, él va pasando por los bancos, o vienen los fieles, y él nada más lo que tiene que hacer es, mete la mano en la ceniza y sin tocar el pelo, deja caer un poquito de ceniza en cada uno de los que vengan. Esa es la modalidad. No, no, nada más, deja caer materialmente un poquito de ceniza. Sí, decimos siempre que el mejor predicador es fray ejemplo. Y quien va por delante y nos ha dicho con un gesto lo que tenemos que hacer es el propio Papa. El Papa ya se ha vacunado, sin hacer ninguna trampa, sino cuando le tenía que tocar, y los obispos, con toda normalidad, en España y en el mundo, se están vacunando. Ese es el mejor ejemplo. Que luego haya personas que libremente no quieran vacunarse, que se lo piensen dos veces, por ellos y por el resto de la población. Porque es un tema que no solamente es a cada uno al que afecta, es la colectividad. Cuanto más tengamos una vacuna, vamos a decir así, en términos técnicos, de rebaño colectivo, más seguros estaremos. Por lo tanto, repito, el Papa va por delante, la Iglesia ha hablado muy claro que nos vacunemos, por responsabilidad personal y colectiva. Y si alguno libremente piensa lo contrario, tiene otras motivaciones, que de verdad, que de verdad sea consciente y responsable de lo que va a hacer, por su bien y por el de los demás. También, es deseo también de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, que en este tiempo de cuaresma, comenzando con el miércoles de esa misa, pues podamos vivir la fe a profundidad. Que podamos participar, ya sea por los medios de comunicación, o ya sea presencial, cuando se pueda, en las distintas celebraciones, y sobre todo el sentido profundo de la caridad. Como ha dicho Monseñor Raúl Berzosa, el sentido de la caridad es fundamental. Y en este tiempo de pandemia, nuestro vecino, nuestro hermano, necesita de esa mano a mí. Recuerden la frase de San Agustín de Hipona, si necesitas una mano, aquí tienes dos para ayudarte. Entonces, vamos a poner en práctica, como fieles cristianos que somos, como hermanos que somos, como país y como dominicanos, vamos a ser fraternos. Cuando hablo de fraternidad también, pedir a todas aquellas personas, instituciones, a aquellos, la industria, las industrias privadas, hacer caritativo con los más necesitados. Ya la pandemia está llevando a los hogares, precariedad, inquietud, tristeza. Entonces, qué bueno, si esas instituciones que tienen más, esas personalidades también, que tienen dinero y recursos suficientes, poder compartir con los demás hermanos. Poder compartir, esa es la palabra también clave en este tiempo de pandemia. Compartir con el hermano, sobre todo esas familias que comienzan a experimentar esa precariedad que no tienen con qué pagar la casa del alquiler, que no tienen con qué alimentar a los niños, que no tienen leche para darle a los niños. Entonces, ahí es que se ve esa fraternidad y esa hermandad que habla el Santo Padre. Tiempo de gracia para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos que el tiempo de cuaresma no es un tiempo solo cronológico, que se mide por reloj, es un tiempo de gracia. El tiempo de gracia que el Señor nos concede siempre para algo importante. Este año, vuelvo a repetir, renovar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. ¿Cómo? Pues tradicionalmente en la cuaresma vivimos el ayuno, la oración y la limosna, la caridad. En el tema de la fe se nos pide que limpiemos el corazón, para que la fe de verdad sea el Señor quien habite el corazón y no sean otras cosas. En el tema de la caridad, que limpiemos el bolsillo y demos de lo que tenemos e incluso de lo que necesitamos para vivir, que lo compartamos. Y en el tema de la esperanza, que purifiquemos y limpiemos la oración, que volvamos otra vez al verdadero Dios. Por lo tanto, con un eslogan, con un titular de periódico, que no nos roben la esperanza, que no nos roben la fe, que no nos roben la caridad ni siquiera en tiempo de pandemia. Y vuelvo a repetir, limpiemos el corazón, fe, limpiemos el bolsillo, caridad, y limpiemos y purifiquemos nuestra oración para hablar con el Señor. Dos palabras finales. Dejémonos sorprender por Dios en la cuaresma y dejémonos sorprender por los hermanos, sobre todo los más pobres y necesitados. Comunicarle también que el Santo Padre, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha publicado una nota en la que explica la modificación del rito del miércoles de ceniza, adaptándose a las medidas de seguridad sanitaria establecidas en este tiempo de pandemia. Después, ya comienza el rito propiamente, después de aperrar y sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los presentes, diciendo una sola vez, para todos los fieles presente la fórmula del misal romano, conviértase y crean en el Evangelio. Después de esto, entonces, va a derramar la ceniza sobre el fiel, en la cabeza, ya no en la cruz, como se hacía antes en la frente, sino ahora en la cabeza. Y así, sucesivamente, va a seguir poniendo la ceniza a cada uno. Aprovechar la ocasión para pedir a toda la comunidad y a toda la sociedad en general a entrar en oración en este tiempo de cuaresma, de conversión. El Señor está pidiendo misericordia, por misericordia también con los hermanos, misericordia con aquellos que tenemos al lado. El Señor está pidiendo la hermandad entre todos nosotros y para poder enfrentar esta situación de la pandemia, que es importante estar unido, estar integrado y también darnos una mano como hermanos que somos. El otro no es tu enemigo, dice el Santo Madre, el otro es tu hermano. Por eso es importante eso de la caridad que decía Monseñor Raúl Berzosa, de esa limosna, de esa caridad, es fundamental ponerlo ahora en práctica. Y también pedir a todos aquellos instituciones y también propietarios que puedan darles a mano amiga a esas familias que están pasando necesidades. Me viene a la mente cuando el padre de la familia ha perdido el trabajo y están todos esos niños ahí pidiendo. Entonces, qué bueno se encuentre una mano amiga que le ayude, que colabore con ella. A vivir la cuaresma a plenitud, entrando en conversión y amando a los hermanos. Que Dios me lo bendiga. Mañana comienza la cuaresma, miércoles de ceniza, y entonces habrá un conjunto de celebraciones. Celebraciones tanto en la catedral, como celebraciones en las distintas parroquias de nuestra comunidad. Aquellos que no puedan participar en forma presencial en las parroquias, porque lo hagan a través de los medios. Tenemos medios que van a transmitir nuestras celebraciones, que se van a unir a cada una de ellas. Por eso pedirles también para que puedan participar y cuidarse en todo momento, tomar todas las medidas de precaución, el distanciamiento, la gel en la mano y también evitar ese contacto con los demás y también el uso de la mascarilla. Participamos en nuestra celebración, evitando toda pandemia y todo virus. La Iglesia Católica siempre ha llevado adelante este protocolo de una forma magistral. Nuestra parroquia, nuestras catedrales, nuestros templos, hemos tomado todas las medidas de precaución. Una de las instituciones que ha tomado las medidas con mayor seriedad y mayor rigor es la Iglesia Católica. Y por eso, en este momento, en este tiempo también, pues celebraremos con todas las medidas de precaución previstas. En este tema, el mayor predicador es, por ejemplo, el Papa se ha vacunado, los obispos en Europa donde hay vacunas se están vacunando con normalidad y yo creo que es por un doble sentido, por responsabilidad de la propia salud personal y del colectivo. En este tema de las vacunas y de la salud del COVID, no solamente está en juego lo de cada uno, está en juego el colectivo. Cuanto más el rebaño, como rebaño, estemos de población con un tema de vacuna saneados y preventivo, van las cosas mejor. Aquellos que no se quieren vacunar y tengan razones serias, que lo piensen dos veces, por ellos y por los demás. Porque, repito, esto no es un tema individual, este es un tema colectivo. Y ya aprovecho para pedir al gobierno de este país, como a todos los gobiernos, que haya una doble justicia y un doble equilibrio. Primero, que entre naciones las vacunas lleguen a todos por igual. Y segundo, que dentro de cada país la población no se distinga, ni pobres, ni ricos, ni privilegiados, ni no privilegiados, que a todos se le trate de forma equitativa. Hay una lógica por encima de todo lo que se pueda opinar políticamente de este tema. La lógica es, de la misma manera que la enfermedad no mira si tienes papeles o no tienes papeles, las vacunas son absolutamente para todos. ¿De qué te sirve en un lugar en el que viven y conviven dominicanos, haitianos, españoles, solamente a un sector vacunarle, si el otro no se vacuna y el peligro está exactamente igual? Todo para todos. Y en este terreno no hay ni apellido, ni nombres, ni condiciones. Todas las vacunas para todos, equilibradamente y al mismo tiempo. Yo me imagino que la Organización Mundial de la Salud está haciendo todo lo posible por este tema. Porque, como usted dice, es organización mundial. No es un colectivo, no son unos señores. Es el mundo entero el que está representado en esa organización. Y si deja de ser organización mundial, pues entonces, llamamos la organización sectorial. Pero si es mundial, es mundial. Bien, agradecemos a cada uno de los comunicadores, a cada uno de los medios, la gentileza de venir a este arzobispao de Santo Domingo, en este día donde lanzamos desde ya este tiempo de cuaresma para que sea vivido en fraternidad, en hermandad, y sobre todo, tiempo de conversión para acercarse al Señor, entrar en este desierto espiritual. Ahí vemos también en la pantalla, lo dejamos con este video, donde se pone en práctica lo que estamos diciendo con respecto a la nueva forma que ha pedido la Congregación del Culto Divino para administrar este miércoles de ceniza, imponer la ceniza, mejor dicho. Agradecemos de todo corazón. El nombre de... Está en la nota de prensa. Sí, sí. Con el señor Raúl Bersoso. A ver, si me permiten, como punto final, a mí me gustaría que en este tema de las vacunas y otros, si hiciera realidad la última frase del Papa en Fratelli Tutti, la encíclica que acaba de publicar, que es que unos para otros no solamente seamos hermanos, sino hermanos universales. Que lo mío cuente para todo el mundo y que yo me pueda beneficiar del mundo para lo mío. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios me la bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.